Hola gordito Ay, ay de nuevo Ay de nuevo, de nuevo, mira, mira, mira ¿Sientes? ¿Ahí? ¿No sientes? No Pero está pateando No siento nada Ay, a ver All right On this day I feel alive Your day to shine If you know If there's a better soul I would try to sing it bright La 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 ¿Ve aquí? Mira Sí, sí, sí Se está moviendo un montonazo Se mueve Siento como golpea No lo puedo creer A better time When your life goes on I know you will be no more Cause my feet will walk and dance By your side Cause my feet will walk and dance By your side By your side I know you like Yeah Gracias.